Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este día no ha salido mucha información de lo que está pasando en nuestro país. Estaba esperando hasta que hallé esta noticia. A las 22 horas del día 8 de febrero, patrullas de la sección de emergencia 9-11 de la delegación de Soyapango fueron alertados vía radial por el operador de turno del 9-11 que en la colonia San José, municipio de Soyapango de pandilleros a bordo de una motocicleta andaban robando con un arma de fuego por lo que una patrulla del 9-11 de Soyapango detecta a los sujetos a bordo de una motocicleta y estos al observar la presencia policial se dan a la fuga por toda la autopista de oro con rumbo al oriente le dan persecución y son alcanzados e intervenidos sobre el bulevar San Bartolo frente a la gasolinera municipio de Ilopango los sujetos tratan de darse a la fuga a pie y tiran sobre el pavimento un arma de fuego los individuos fueron identificados como Edwin Antonio Martínez González de 22 años y Carlos Alfredo Gómez Rodríguez de 24 años de edad alias enano miembros activos de la pandilla 18 sureños los cuales andan delinquiendo en la urbanización Cimas de San Bartolo un municipio de Ilopango se solicitó personal de inspecciones oculares y laboratorio científico para levantamiento y custodia del arma quienes al realizar la inspección determinaron que dicha arma es de aire comprimido pero a simple vista se ve real por lo que dichos sujetos fueron detenidos por resistencia y agrupaciones ilícitas y la motocicleta en calidad de incautación hay muchas personas que andan haciendo eso con esas cosas que parecen reales hace días estaba viendo una noticia que a uno le dieron 10 años por eso lo que está pasando que eso no es permitido aquí en El Salvador y en ningún país creo porque con esas cosas les quitan sus pertenencias a las personas aunque no sean reales así los asustan para robarles es por eso que estos hombres no están en libertad en estos momentos hasta aquí la noticia amigos y amigas por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal ¡Hola!